Vamos a ver a la bonga 3 El que no salte es un amargado Vamos a ver todo el mundo a saltar A la 1 A las 2 Vamos a saltar Y a las 3 saltando, saltando, saltando Saltando, saltando ¿Dónde está la gente que siempre viene al Festival del Río? Saltando, saltando, todo el mundo saltando Arriba de espuma, arriba, arriba Y salta todo el mundo Arriba de espuma, arriba de espuma Arriba de espuma, arriba de espuma ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el suyo! ¡Suscríbete! ¡Qué feo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Una bulla, dos niños! ¡Una bulla! ¿Dónde está la gente que vino con toda la familia? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ... A ver, arriba, arriba, ¡eh! ... Gracias por ver el video.